En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a ser siempre disponibles tras los pasos de Jesús. Esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los indientes, hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bastante, se trae el de calidad inferior. Tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús. Lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En este primer sábado del año quisiéramos cobijarnos bajo el manto de María, la Madre, quien estimuló a su propio Hijo a dar ese primer paso, ese primer signo, el milagro en Caná de Galilea. Y también nos estimula a nosotros, con mayor razón, a ponernos al servicio de Jesús. Acojamos sus palabras hoy. Hagan todo lo que Él les diga. Esa disponibilidad, primero la escucha y luego ejecutar lo que Jesús nos pida, es lo que nos recomienda la Madre. Desde el comienzo del año, pedimos su gracia, su amorosa corrección, su estímulo, como se lo dio a Jesús y a los primeros discípulos, cuanto más lo requerimos nosotros para estar siempre alertas y siempre dispuestos a hacer lo que Jesús nos pida. En esa actitud, pedimos la intercesión de nuestra Madre en este día sábado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María, nuestra Madre, le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!